¡Esto es el campeón! ¡Hola y bienvenidos! ¡Esto es el campeón de las chicas de baile chaval! ¡Bienvenidos! ¡Esto es la vida de Maripi! ¡Esto es el campeón! ¡Esto es el campeón! ¡Esto es el campeón! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! en estos momentos Eugenio Pedro el hijo de Palocanomia se hizo presente señores así que pues nos vemos esta hermosa tarde gracias amigos Tierra de Amores Maestro de todos vamos Tierra de Amores para unidos compadre cruz a las bellas y hermosas mujeres que estén con nosotros disfrutando que nos honran hoy con su presencia hoy será una noche inolvidable 20 de Enero con su vez en la Feria celebrando los grandes la Feria del Chihuahua Cacaltenango y como no olvidar Cacaltenango como olvidar de eso así que nos vamos con este mix sacateco La Lisha y entre otros hay que tomar este mix para bailar señores es correcto Eugenio Pedro el hijo de Palocanom Viva La Lisha ¡¿Viva, Viva! ¡Viva, Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Ay, Eugenio! ¡Qué sentimientos! ¡Gracias! ¡Sentimientos encantados! ¡Gracias! ¡Eugenio! ¡Consertimiento a este precio! ¡Vamos a la línea, bienvenidos! ¡Beseros! ¡Ay, Eugenio! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ok familia! ¡Ok! ¡Buenísima onda! ¡Ay ay ay! ¡Esto se puso buenísimo! Un recente total de... Aún no bailamos en una sola pizza ¿Qué están esperando? Estos momentos para bailar ¡En los remos que realmente ¡Ahorizamos con ustedes! ¡Buenos amigas! Estaremos compartiendo con los amigos En los dos de la edad de los dos de la edad ¡Gracias! ¡Ahorizamos! ¡Eso es el pecho Pedro y su marimba! ¡Como siempre! ¡Con éxitos marzonados! ¡Maislo! ¡Claro! ¡Saludamos a los amigos conectados! ¡Mil gracias por el apoyo! ¡Recuerden que somos el pecho Pedro y su marimba! ¡Viene! ¡Ya huele a feria de Cacaltenano! ¡Ya huele a feria de Sante Holanda también! ¡Sí señor! ¡Y vienen sorpresas para todos ustedes amigos! ¡Mil gracias! ¡Mil gracias por el apoyo! ¡Saludamos también a los amigos de Concepción! ¡Concepción Huiz! ¡Así es! ¡Muy bien! ¡Bienvenidos a Cacaltenano! ¡Algo placer a los amigos que nos visitan! ¡Y a todos ustedes amigos que están bailando! ¡Avienen! ¡Con que quiera que estéis! ¡Una melodía! ¡Muy especial! ¡Con que quiera que estéis! ¡Y con sentimientos! ¡E una mente para todos ustedes! ¡Esto es! ¡Eugênio Pedro! ¡Y su marimba! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Eso es! y no 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 ah ah yo bienvenido, bienvenido señores bienvenido, bienvenido, bienvenido aek 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 Bienvenidos señores, buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos Esto es Ahí están los chomas, que han disfrutado, que son tan reservas, de los centímetros, ojane Aquí están los chomas, que han disfrutado, que han disfrutado, que han disfrutado, que han disfrutado Aquí están los chomas, que han disfrutado, que han disfrutado, que han disfrutado, que han disfrutado Aquí están los chomas, que han disfrutado, 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 que ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!